Chao Clausura, el terrible error de Farré en el Melgar vs. Cristal, que le costaría el título. Guillermo Farré cometió el terrible error de cambiar de sistema y jugar con un 4-4-2, con lo cual le quitó conducción y buen juego a la ofensiva de Sporting Cristal. Este cambio podría ser el que finalmente les quite a los rimenses la posibilidad de mantenerse como uno de los equipos expectantes al título del torneo Clausura 2024, debido a la gran cantidad de puntos que los alejan del primer lugar, por lo que el nombre del estratega argentino viene siendo criticado duramente tras no dar la talla en partidos clave, como el de hoy ante Fútbol Club Melgar en Arequipa. Hoy la única realidad indica que Sporting Cristal no jugó un buen partido ante Fútbol Club Melgar, sobre todo en un primer tiempo en el que con un sistema 4-4-2 nunca se llegaron a encontrar en el campo de juego. Dejando como encargados en la mitad de la cancha a Martín Távara y a Gustavo Casonati, no había quien tomar el mando de la conducción en el cuadro rimense. Y por ello es que jugadores como Max Loren Castro, Santiago González, Luis Ibérico y Martín Cauterucho quedaban muy alejados de la construcción de las acciones. A raíz de ello el profesor Guillermo Farre tuvo que cambiar el 3-5-2 de cara al segundo tiempo. Con este nuevo esquema, Sporting Cristal se acomodó un poco mejor en el campo de juego, pero la verdad es que las aproximaciones que llegaron fueron más por ímpetu y ganas que por un buen juego o por una idea clara de juego. Ante un rival directo como Fútbol Club Melgar y con la deuda de conseguir 3 puntos en una ciudad de altura, la era farré en el equipo cervecero está dejando diversas dudas en los aficionados. Y por más que vuelva a ganar jugando el fin de semana en el estadio Alberto Gallardo, un resultado como el de hoy los aleja de los chances del título en este torneo clausura 2024. Futboleros, los leemos en comentarios. Cuéntenos qué opinan al respecto. Somos El Futbolero, el sitio oficial de Lincha.